porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de dios hoy vamos a contemplar el evangelio de san marcos capítulo 16 versículo 9 jesús les echa en cara la incredulidad a los apóstoles y después de echarle en cara a la incredulidad la falta de fe los envía a predicar el evangelio y a través de la meditación de este evangelio ustedes y yo asumamos el compromiso de evangelizar que ya dejemos de lado la falta de fe que ya dejemos de lado la incredulidad que ya dejemos de lado cualquier acción que lleve a contradecir lo que creemos y empecemos a creerle al señor evangelio de san marcos capítulo 16 versículo 9 al 15 oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días los sumos sacerdotes los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que pedro y juan hablaban pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con jesús pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado por consiguiente les mandaron que salieran del sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí qué vamos a hacer con estos hombres han hecho un milagro evidente que todo jerusalén conoce y que no podemos negar pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de jesús entonces mandaron llamar a pedro y a juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de jesús ellos replicaron digan ustedes mismos si es justo delante de dios obedecerlos a ustedes antes que a dios nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído los miembros del sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos ya que el pueblo entero glorificaba a dios por lo sucedido palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos la diestra del señor ha hecho maravillas aleluya todos los la diestra del señor ha hecho maravillas aleluya te damos gracias señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna el señor es mi fuerza y mi alegría en el señor está mi salvación escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos la diestra del señor ha hecho maravillas aleluya la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el señor ha hecho me castigó me castigó el señor pero no me abandonó a la muerte la diestra del señor ha hecho maravillas aleluya abranme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a dios esta es la puerta del señor y por ella entrarán los que le viven fieles te doy gracias señor pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación la diestra del señor ha hecho maravillas aleluya el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana jesús se apareció primero a maría magdalena de la que había arrojado siete demonios ella fue a llevar la noticia a los discípulos los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto no le creyeron después de esto se le apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea también ellos fueron a anunciar a los demás pero tampoco a ellos le creyeron por último se apareció jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara a su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado jesús le dijo entonces vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle al señor que prepare nuestra mente nuestro corazón para sembrar la semilla de su palabra pidámosle al señor que nos ilumine que haga de nuestro corazón tierra fértil tierra buena en este día la palabra de dios nos va a enseñar que los apóstoles fueron avisados de la resurrección de cristo por una mujer y no le creyeron fueron avisados de la resurrección de cristo por los discípulos de maús y no le creyeron cuando jesús se les aparece entonces les echa en cara la incredulidad cuanta fe nos hace falta cuan poca fe tenemos cuanta incredulidad hay en nosotros y fíjense que la palabra de dios va a decir ahora vayan a predicar vayan a evangelizar si ustedes no creyeron tampoco les van a creer a ustedes pidámosle a dios que a través de esta palabra dejemos ya la falta de fe la incredulidad dejemos ya de estar creyendo argumentos humanos dejemos ya de estar creyendo cosas que el mundo nos ofrece nos dice pero que nos engañan que entorpecen nuestra mente y nuestro corazón pidámosle todo a dios la sabiduría que viene de lo alto diciendo santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos hoy es 10 del mes de abril alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad que el señor nos permite vivir porque hoy podemos compartir la palabra de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis hoy la palabra de dios está tomada de el evangelio según san marcos capítulo 16 versículo 9 y siguiente el evangelio de hoy san marcos capítulo 16 es muy curioso saben me llama mucho la atención porque jesús cuando se aparece a los apóstoles les echa en cara la falta de fe la incredulidad porque resulta que jesús resucitado se le apareció a maría magdalena de la que había expulsado varios demonios y le dijo vaya y le dice a mis hermanos subo a mi padre el padre de ustedes a mi dios al dios de ustedes y maría magdalena se fue emocionada se fue contenta decirle mire el señor resucitó y lo he visto con mis ojos estos ojos que se lo van a comer la tierra vieron al señor y los apóstoles dijeron no señor no creemos no creyeron por allá en san lucas capítulo 24 los discípulos iban camino de maús todos tristes dice la palabra de dios se puso jesús en medio de ellos no lo reconocieron empezó a preguntar qué había pasado ellos empezaron a decirle que si era el único forastero que no sabía lo que había sucedido empezaron a explicarle jesús le dijo qué tontos qué torpes son empezó a explicarle la palabra de dios las escrituras donde el mesías tenía que padecer les habló todo lo referente a él se fueron iba a pasar de largo le dijeron quédate con nosotros entró a quedarse con ellos a la hora de la comida partió el pan a ellos se les abrieron los ojos lo reconocieron y se desapareció regresaron contentos regresaron emocionados donde estaban los apóstoles le dijeron vimos al señor y lo reconocimos al partir del pan pero a ellos tampoco le creyeron cuando jesús se les aparece les echa en cara la incredulidad porque me parece este evangelio llamativo curioso atractivo porque después de que jesús les jala las orejas les dice vayan vayan por todo el mundo a predicar el evangelio vayan 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 a predicar el evangelio en español significa así como ustedes no creyeron a maría magdalena a los discípulos de maús así como ustedes fueron incrédulos así como tomás dijo si no meto mis manos en sus en sus en sus manos en el agujero de sus manos y no meto mi mano completa en su costado no voy a creer así como ustedes fueron incrédulos vayan vayan a predicar ahora el evangelio vayan vayan a predicar para ver si le van a creer para ver si la gente va a decir ay yo le creo pues no le iban a creer y usted puede ver durante estos días la lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos muestra a unos judíos ateos a unos judíos que no creen en la resurrección cuando Jesús le dice vayan y prediquen el evangelio no le dijo le van a creer cuando Jesús le dice vayan 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 a predicar no dice mire y la gente va a decir ay sí 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 es así como usted dice no señor no señor vamos a ver en la predicación que no le van a creer vamos a ver en la predicación que no van a guardar la palabra por el contrario vamos a ver a los apóstoles predicando siendo perseguidos a pedro y a juan metidos en la cárcel recibiendo azote recibiendo golpes todos estos días la lectura si quiere busca en youtube misa de hoy estamos predicando en la misa de hoy estamos predicando la primera lectura y en esa primera lectura podemos observar que los apóstoles la lectura están tomada del libro de los hechos de los apóstoles los apóstoles aunque predicaban no les creían así como ellos no le creyeron a maría magdalena así como ellos no le creyeron a los discípulos de maus tampoco a ellos le creyeron entonces que nos enseña la palabra de dios hoy que a nosotros los seres humanos de buenas a primeras no vamos a creer es más nosotros vamos a creer en otras cosas vamos a creer en nuestras cosas por ahí salió ustedes lo han escuchado ya es noticia que todo el mundo sabe hoy se ha dado cuenta que apareció un fulano mesías un judío que lo llaman mesías y ustedes verán ahora muchos católicos preocupados diciendo será el mesías será ver no sea tontico católico no sea tontico que el mesías ya vino ya murió y ya resucitó pero como hay católicos incrédulos y hoy Jesús les echa en cara la falta de fe entonces habrán católicos diciendo ay es que apareció un nuevo mesías ay es que apareció un nuevo mesías no sea ingenuo Jesús echa en cara la falta de fe usted debe creer la palabra de Dios no la palabra de los hombres y tiene mucha popularidad mucha fama y estará la gente ahí detrás de ese fulano mesías luego hay otras personas que están haciendo videos de terror de psicoterror a la gente que este 11 de abril va a pasar algo este 11 de abril que se aproxima ustedes y yo recordamos el día de la divina misericordia el día de la divina misericordia que compren esto que compren aquello y entonces habrá gente desesperada confiando y creyendo en lo que la gente diga que se va a pasar esto que una guerra que yo no sé qué que está hasta el patio y la guacharaca no sea tontico usted créale a la palabra de Dios hoy Jesús echa en cara la incredulidad de nosotros los hombres que el mundo se va a acabar quien le dijo usted que no se iba a acabar pues claro que sí Jesús dice que nos quedará piedra sobre piedra pero entonces nosotros los seres humanos tenemos en la mente y en el corazón lo que dicen los hombres que la virgen se apareció en tal lado que dijo tal esto y que hay un mensaje que esto y se va a acabar mentira no crea esas cosas hoy Jesús nos lleva nos echa en cara la incredulidad y a los apóstoles les da de su propia medicina son incrédulos no quisieron creerle a María Magdalena no quisieron creerle a los discípulos de Maús entonces váyanse a predicar para que ustedes se den cuenta que no le van a creer que nos enseña la palabra de Dios hoy que cuando ustedes y yo vayamos a predicar no nos van a creer habrá gente que diga yo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado yo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado vamos a ver como lo dice el evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 9 y siguiente vamos a buscarlo en la Biblia San Marcos capítulo 16 versículo 9 y siguiente oído al tambor para en la oreja habiendo resucitado al amanecer del primer día del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Jesús se apareció a María Magdalena dice la palabra de Dios de la que había arrojado siete demonios pero no solamente se apareció sino que ella fue a llevar la noticia a los discípulos los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto no le creyeron los discípulos estaban mal los discípulos estaban preocupados los discípulos estaban en una depresión terrible en una angustia fatal se había muerto el maestro María Magdalena vio al maestro fue y le dijo emocionada contenta mire vi vi al señor cara a cara me encontré con él él me mandó a decirle este recado y los discípulos no le creyeron no le creyeron no le creyeron esta primera enseñanza nos muestra que cuando ustedes y yo vayamos contentos alegres emocionados que cuando ustedes y yo vayamos felices a anunciar la palabra de Dios no le van a creer que cuando la mujer vaya contenta decirle al marido mi amor viví una experiencia de Dios mi amor viví una experiencia con Cristo mi amor fui a un retiro fui a un taller fui a un encuentro en las cosas de Dios y me siento feliz me siento liberada venga para que lo viva le va a decir el marido y esta que le pasa le patina el coco a usted que le sucede pero es que fui a la iglesia hice una oración me encontré con el señor y el marido le va a decir váyanse para allá fanática váyanse para allá santurrona pero acompáñeme a la misa no pero acompáñame a leer la vida le va a decir el marido no pero acompáñame a hacer oración le va a decir no la mujer en la casa moverá cielo y tierra para que la fe de los hijos crezca y los hijos le van a decir no 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 por mucho que quiera ser va a haber incredulidad en la familia María Magdalena imagínense en a María Magdalena una mujer emocionada contenta se encontró con Jesús había ido de madrugada de mañana fue y lo encontró y se vino emocionada a dar la primera noticia y le dijo Jesús resucitó y le dijeron que cuento Jesús resucitó que le vamos a estar creyendo a usted no le creyeron imagínense la decepción que tuvo María Magdalena la tristeza que tuvo María Magdalena el coraje o la angustia que pudo sentir porque los apóstoles no le creyeron eso significa que cuando usted mujer quiera que la fe en su casa se lleve que la fe en su casa surja que la fe en su casa sea lo primordial habrán personas que se opongan este es el primer paso para que haya fe este es el primer paso cuando usted llega a predicar y la insulten le digan no sé qué no le crean le digan fanática le digan santurrona lo que sea usted diga voy por buen camino así le pasó a María Magdalena yo soy mujer a mí también me pasó así en la casa oigan primero segundo escuchen después de esto se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea también ellos fueron anunciar a los demás pero tampoco a ellos le creyeron van con los hombres habían dos discípulos habían dos discípulos que iban camino a Emmaus y a estos dos discípulos que iban camino a Emmaus les pasó lo mismo se encontraron con Jesús Jesús les echó en cara su falta de fe cuando lo reconocieron tan alegres estuvieron que se regresaron nuevamente se encontraron con los apóstoles le dijeron hemos encontrado al Señor hemos encontrado al Cristo hemos encontrado al Mesías resucitó y está vivo pero a ellos tampoco le creen lo reconocimos lo reconocimos en la fracción del pan pero tampoco le reconocieron esto significa que cuando el hombre también quiera predicarle a su esposa incrédula quiera predicarle a sus hijos incrédulos a sus amigos tampoco tampoco le van a creer padre y entonces qué sentido tiene que yo predique si no me van a creer entonces qué sentido tiene que yo predique si nadie va a decir si es verdad Jesús nos va a mandar a predicar y punto Jesús no va a decir la gente se va a convertir Jesús no va a decir la gente va a creer Jesús no va a decir la gente va a venir a quererlos escuchar no 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 a veces nosotros nos hacemos una idea errónea a veces nosotros nos hacemos una idea muy tonta y queremos colocarnos a predicar y que todos nos crean y que todos digan amén así es no cuando usted vaya a predicarle a su esposa a sus hijos a sus compañeros de trabajo hombre sepan que el primer paso que se va a encontrar lo primerito es que no le van a creer se van a reír de usted le van a decir hay el santurrón hay el viato hay el que se convirtió ahora miren lo que pasó escuchen por último se apareció a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad Jesús les echó en cara la incredulidad la falta la falta de fe les echó en cara la falta de fe a los apóstoles Jesús les regañó les jaló las orejas vagabundo sinvergüenza no le creyeron a maría mandalena no le creyeron a los discípulos lo mismo que el rico el rico de pulón manda lázaro manda lázaro allá que resucite para que mis hermanos se conviertan en Jesús el padre habrá dijo allá tienen a los profetas para que se conviertan si no le creen a los profetas ni aunque resucite un muerto va a creer Jesús le jaló la oreja por la incredulidad cuando ustedes y yo comenzamos en los caminos de Dios vamos a vamos a hacer memoria cuando ustedes y yo nos hicimos cristianos o nos comprometimos en la iglesia como fue nuestra historia fuimos creyentes de buenas a primeras o de niños éramos rebeldes para ir a la misa o de niños éramos rebeldes para hacer oración o de niños éramos incrédulos vean vean la historia suya éramos incrédulos no le creíamos a Dios crecimos fuimos como jóvenes hicimos lo que nos vino en ganas nos reíamos de las cosas de Dios nos burlábamos de las cosas de Dios Jesús le echa en cara a los apóstoles de esa incredulidad y de adultos hay muchos adultos que todavía tienen una fe a media ni siquiera tienen fe se burlan de las cosas de Dios Jesús se le echa en cara de esa incredulidad pero escuchen lo que viene y me llama la atención porque no les habían creído a los que los habían visto resucitado Jesús le dijo entonces vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura váyanse a predicar no dice le van a creer no dicen la gente les va a paraudir no dice la gente les va a aceptar le dice ustedes de ahora en adelante incrédulos váyanse a predicar váyanse a predicar ustedes van a beber de la misma medicina ustedes van a probar lo mismo que han dado incredulidad en el pueblo ustedes se van a dar cuenta que cuando se vayan a predicar la gente le va a decir no eso es mentira la gente le va a decir no va a rechazar la fe ustedes que vivieron la incredulidad váyanse a predicar ahora vagabundos sinvergüenza mandó a los apóstoles a predicar los que habían sido ateos los que habían sido incrédulos los que habían rechazado las palabras de maría magdalena los que habían rechazado la palabra de los discípulos le dijo vayan 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 rapito arre camine váyanse a predicar por todo el mundo jesús no dijo les van a creer jesús no dijo les van a recibir jesús no dijo la gente va a decir sí jesús no dijo la gente va a aceptar el mensaje no señor jesús lo que dijo ve váyanse a predicar y en la predicación como ustedes no creyeron pues tampoco le van a creer como ustedes fueron ateos la gente también va a ser atea como ustedes fueron personas de poca fe la gente a la que le va a predicar pues lo mismito la pasa por eso cuando ustedes y yo vamos a predicar la gente no nos cree la gente se echa para atrás la gente empieza a hablar la gente empieza a comentar porque un día ustedes y yo fuimos incrédulos jesús dice no jesús no dice vayan a predicar si les caen bien si la gente los acepta sigan predicando si la gente les aplaude sigan predicando si la gente les cae en gracia lo que dicen siga predicando no jesús dice váyanse a predicar y en la predicación usted se va a dar cuenta que van a vivir lo mismo que vivió maría mandalena cuando ustedes no aceptaron la fe que vivieron los discípulos de maús cuando ustedes no aceptaron la fe van a tener rechazos van a tener contrariedades van a tener malas caras van a tener burlas van a tener críticas la gente no va a aceptar lo que usted va a predicar entonces usted no se preocupe porque el que se encarga de hacer crecer la semilla es Dios usted váyase a predicar usted váyase a evangelizar usted coloque las manos a la obra usted colóquese a trabajar hay mucha gente que dice yo predico pero si tengo bastante gente le predico tan como como el cuento aquella historia de del padre que iba a hacer la misa y se asomó en la sacristía a ver cuánta gente había para la misa y había un solo campesino y el padre dijo si no hay más gente no celebro la misa no celebro la misa no celebro la misa y el campesino vio que era la hora y se acercó a la sacristía y le tocó la puerta el padre salió le dijo si buena a la orden padre tengo esperando la santa misa y no ha comenzado el padre vio el reloj y dijo mire hermano la misa era las siete son las siete y media pero yo no veo gente el campesino llegó y le dijo mire padre yo soy campesino y tengo vacas y yo les echo alimento a las vacas y si en la hora de echarle el alimento viene una sola vaca a comer yo le coloco el alimento a la vaca para que coma y si vienen dos le coloco el alimento a las dos para que coma la que venga el alimento la que no venga el alimento no el alimento entendió padre el padre dijo si vaya siente que va a comenzar la misa el padre puso bravo dijo este campesino quiere escuchar la misa pues me va a escuchar y se vino el padre comenzó la misa con el solo campesino y empezó la misa y pasó una hora pasó dos horas y terminó a la tercera hora terminó la misa el padre le predicó al campesino terminó la misa y se metió a la sacristía y cuando llegó a la sacristía llegó el campesino a tocarle la puerta al padre y el padre dijo si buenas a la orden padre yo tengo varias vacas en la casa y cuando les voy a dar comida si viene una vaca le echo alimento si vienen dos vacas le echo alimento pero nunca les echo el alimento de todas las vacas a una sola a la que venga le echo alimento jamás le echo el alimento de las 20 vacas que tengo a una sola vaca eso no se hace y agarró y se fue así somos nosotros queremos predicar pero que tenemos queremos tener bastantes vacas digo bastantes personas queremos tener a mucha gente predicamos si hay un público grande predicamos si todos me prestan atención Jesús dice que eso no es así que aunque vaya una vaquita que aunque vaya un fiel que aunque vaya una persona a ese se le predica vayan a predicar no dice le van a creer no dice la gente le va a aplaudir cuál es el problema de nosotros el catequista dice si tengo 20 niños hago la catequesis si tengo un niño dos niños no hago la catequesis hay tres niños por la catequesis y los catequesis dicen no eso es muy poquito para mí váyanse a predicar tengo tres hijos uno solo quiere prestar atención a ese le predico una sola persona está escuchando a esa le predico Jesús dice vayan a predicar no dicen todos lo van a escuchar ustedes fueron incrédulos una vez entonces no le creyeron a María Magdalena no le creyeron al discípulo de Maús tampoco le van a creer a ustedes que esta palabra de Dios nos ayuda a comprender que la misión de predicar es de todos y les digo de nuevo los buenos somos más llegó la hora de predicar si usted no sabe predicar présteme la batea si usted no sabe lavar présteme la batea présteme la lavadora si usted le cuesta si usted quiere predicar y no sabe mire hay muchas personas que están enviando el evangelio del día a las emisoras un saludo a todos los que nos siguen a través de las emisoras de radio un saludo a todos los que nos siguen a través de la emisora de televisión hay muchos que están compartiendo y ya hicieron la lista por Guasa Guasa ya hicieron la lista por tele ya hicieron la lista y lo están compartiendo usted manda el evangelio y usted lo comparte a mí me dio risa porque en estos días compartí el evangelio pero hubo problemas en la transmisión y cortamos la transmisión y le mandé el evangelio como a la gente de Guasa Guasa son como 5.000 que le mandé el evangelio y de los 5.000 de los 5.000 ese evangelio que mandé resulta que no se pudo dar porque el audio estaba malo y Bejamín lo quitó y de los 5.000 que les mandé el evangelio solamente 5 personas me dijeron padre no puedo ver el video es decir que de los 5.000 que les mando el evangelio solamente 5 ven el evangelio solamente 5 ven la palabra de Dios pero aún así se lo sigo mandando aún así cada vez que puedo lo puedo mandar lo hago usted hizo la lista usted hizo el grupo le compartió el evangelio y lo predicó que él lo vea que él no lo vea que él lo escuche y no lo escuche eso es problema de él usted comparte la palabra de Dios vayan vayan a predicar el evangelio que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta escuchar la palabra de Dios por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios el evangelio del día con el Padre Marcos Galvis donde tendrás la formación cristiana para tu vida donde tendrás la palabra de Dios explicada también puedes buscar nuestra página de Facebook Padre Marcos Galvis o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis ahí encontrarás la palabra de Dios busca en YouTube Padre Marcos Galvis suscríbete a nuestro canal dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar y comparte